Si será como un castigo lo que anda hoy conmigo Pues donde quiera que voy, siempre quiere ir conmigo Pues donde quiera que voy, siempre quiere ir conmigo Si será que no me entiendes lo que te quiero decir Pues escúchalo bien claro, es que no te quiero a ti Pues escúchalo bien claro, es que no te quiero a ti Olvídate ya de mí y deja ya de sufrir Olvídate de mí y deja ya de sufrir Y deja ya de sufrir, olvídate de mí Bachata, solo Bachata DJ Power No sé dónde yo me iré, a ver si así no me sirve Es que no puedo mirarte, que vaya siempre conmigo Es que no puedo mirarte, que vaya siempre conmigo Olvídate ya de mí y deja ya de sufrir Olvídate de mí y deja ya de sufrir Y deja ya de sufrir Olvídate de mí y deja ya de sufrir Bachata, solo Bachata ¡No! 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 Lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche lo guardo pa' mí solito Lo que pasó aquella noche lo guardo pa' mí solito Yo no comparto con nadie un recuerdo tan bonito Yo no comparto con nadie un recuerdo tan bonito Y lo que pasó, pasó y para qué recordar Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Desde aquella linda noche no me saluda siquiera Te está portando conmigo despiadada y altanera Te avergüenza de mis besos pero el recuerdo lleva Que en el fogón de mi amor jugaste con la candela Que en el fogón de mi amor jugaste con la candela Lo que pasó, pasó y para qué recordar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor que yo no lo voy a hablar No sabes cuánto gozo cuando te veo pasar Con tu faldita corta y tu lindo caminar Para desesperarme te pones a coquetear Sabiendo que me gustas no te apiadas de mí Tú sabes que tus padres no te dejan ni hablar Si tú me ayudas, mami, mi reina tú serás Si tú me ayudas, mami, lo podemos lograr Ay, mi vida, ¿por qué tú eres así? Ay, mi vida, conduérete de mí Tú sabiendo que te quiero, ¿por qué me pagas así? Sabiendo que te quiero, ¿por qué me haces sufrir? Ay, mi vida, ¿por qué tú eres así? Ay, mi vida, conduérete de mí Sabiendo que te amo, ¿por qué me haces sufrir? Dios mío, ¿por qué? Bachata, solo bachata Dándole con un blog de ocho Envuelto en papel de regalo DJ Power Bachata, solo bachata Ya volvió La mujer que la miseria de mis brazos arrancó Ya está aquí La que dijo que se iba a buscar un paraíso para vivir Ella y yo Ya volvió Por la forma en que se porta Parece que no se acuerda Como algo entre ella y yo Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Y hasta me lo presentó Diga usted Porque ya vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes O yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Para todo lo que pido Y ni siquiera me dice Si lo nuestro se acabó El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes O yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Para todo lo que pido Y ni siquiera me dice Si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplo un año de casada Fue tan de considerada Que a su fiesta me invitó Allí estuvimos brindando Por el bien del matrimonio Ella es su marido y yo No he podido ni tocarla El marido es muy atento Y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo Al que ella siempre ha querido Como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre Solo me dice el cuñado Y yo que la quiero tanto Estoy durmiendo amargado ¡Bachata! Solo Bachata ¡Bachata! 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 Pina Es lo que siento en mi alma Porque Samuel lo entiende Y me hace perder la calma Mírame Mírame Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca eres feliz Mátame Mátame Amor Si no eres conforme A ti Yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiero adiós Quiero adiós Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero adiós Quiero adiós Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di ¡Bachata! Solo Bachata En Santa Clara nací En Higüey la tierra mía Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Aunque siempre fui mi pobre Siempre fui un tipo decente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Pero allí a los campesinos No iba de mal en peor Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Me acuerdo de aquello tiempo Que yo tuve que emigrar Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Me acuerdo que en esos tiempos En la ignorancia vivía Mira usted que confundir Guachimán con policía Mira usted que confundir Guachimán con policía Por sopecha un guachimán El primer día me hizo preso Y para que me soltara Tuve que darle cien pesos Y para que me soltara Tuve que darle cien pesos Que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Yo quería tener un espejo Para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá La que me puso mi mamá Mambo 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 Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Que tú ves que no me importa que digas Que tu amor ya lo perdí Que está ajeno, no me apena, no me apena Tengo el pecho hecho una piedra Que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Ya tú ves que no me importa que digas Que tu amor ya lo perdí Que está ajeno, no me apena, no me apena Corazón de acero Tengo el corazón de acero Corazón de acero Tengo el corazón de acero Que sólo había en primavera Que cuando te depreciaba Chorabas a la escondida Para que nadie te viera Que a vos bendita en dos años te creías Adolescente como niña quinceañera Hoy con la guerra perdida Manda a tocar la trompeta Y a levantar tu bandera Mi historia y tu misma historia Y si yo fuera un poeta Y en un libro la escribiera Por mi orgullo de ser joven No vi llegar el invierno Alicela primavera No vi llegar el invierno Tiene treinta y tantos años y sigue siendo la primera en usar la última moda Ya no te llaman muchacha y tendrás que acostumbrarte a que te llamen señora Y se que te siente triste cuando ve la nueva cara que te devuelve el espejo Que a tu belleza seas paga no eres la ofendeante y tienes carche en tu pelo Señora no estés tan triste y brindemos por el amor Que a mis años y a sus años con nuestra gran experiencia lo nuestro no es emoción Y el tiempo nos rectifica y esa es su gran decisión Que a usted me llame señora y a mí me llame señor Señora venga conmigo brindemos por el amor Que a usted serás la señora esposa de su señor Cuando se pierde un cariño no es tan fácil de olvidar Cuando se pierde un cariño no es tan fácil de olvidar No hay pastilla ni calmante que controle mi dolor No hay pastilla ni calmante que me puedan controlar Me siento desamparado Estoy triste y sin amor Me siento desamparado Estoy triste y sin amor Estoy triste y sin amor Caminando por las calles Para calmar mi dolor Deambulando por las calles Desahogo mi dolor Ay pena, penita pena Eso me quedo de ella Ay pena, penita pena Fue lo que quedo de ella Llorando voy por las calles Para calmar mi dolor Deambulando por las calles Para calmar mi dolor Ay Dios Guachata Solo Le digo a los criticones No me quieren entender Le digo a los criticones No me quieren entender Que ni el propio Jesucristo Pudo a todos complacer Que ni el propio Jesucristo Pudo a todos complacer Y si me gusta mi negra Déjenme con mi mujer Y si me gusta mi negra Déjenme con mi mujer Y si me gusta mi ron Que me lo dejen beber Y si me gusta mi ron Que me lo dejen beber Siete días en la semana Me lo paso trabajando Siete días en la semana Me lo paso trabajando Y si hago una fiesta en casa De una vez tan criticando Y si hago una fiesta en casa De una vez tan criticando Hay mucha gente en el barrio Que no pueden con su vida Hay mucha gente en el barrio Que no pueden con su vida Pero la de los vecinos La quieren llevar encima Pero la de los vecinos La quieren llevar encima Por eso a mi se me importa Que me vivan criticando Por eso a mi se me importa Que me vivan criticando Aunque la casa no es mía Yo soy quien estoy esperando Que critiquen, que critiquen Y que sigan criticando Que aunque la casa no es mía Yo soy quien lo estoy pagando Aunque la casa no es mía Yo soy quien lo estoy pagando Que critiquen, que critiquen Y que sigan criticando Aunque la casa no es mía Yo soy quien lo estoy pagando Que critiquen